La gente común sólo piensa en cómo pasar el tiempo. Una persona inteligente trata de usar el tiempo. Sentimos el dolor, pero no su ausencia. Casarse significa duplicar tus obligaciones y reducir a la mitad tus derechos. Voluntad, impulso ciego, oscuro y vigoroso, sin justicia ni sentido. El mayor error que puede cometer un hombre es sacrificar su salud por cualquier otra ventaja. Si no le digo mi secreto, él es mi prisionero. Si lo dejo escapar, seré su prisionera. El árbol del silencio da frutos de paz. No dejarnos caer en la tentación es lo mismo que decir, no dejarnos ver quiénes somos realmente. A los amigos de la casa, se les llama así con razón, ya que son más amigos de la casa que del dueño, es decir, se parecen más a los gatos que a los perros. Lo que hace a las personas sociables es su incapacidad para soportar la soledad y, en ella, a sí mismos. Un insulto triunfa sobre cualquier discusión. En todas partes el hombre encuentra oposición, vive continuamente en lucha y muere empuñando sus armas. Quien quiere ser todo, no puede ser nada. El hombre es libre de hacer lo que quiere, pero no de querer lo que quiere. Me gusta mi soledad, pero te sorprendería lo grande que es. Nada es más dañino para el propio pensamiento que una influencia muy fuerte de los pensamientos de otras personas. En general, llamamos destino a los errores que cometemos. En presencia de imbéciles y locos, solo hay una forma de mostrar nuestra inteligencia, no hablar con ellos. No le digas a un amigo nada que le ocultarías a un enemigo. Una forma de complacer es dejar que todos hablen de sí mismos. La tarea no es tanto ver lo que nadie ha visto todavía, sino pensar lo que nadie ha pensado sobre lo que todos ven. La fe es como el amor, no hay nada que lo fuerce. El honor es, objetivamente, la opinión de los demás sobre nuestro valor y, subjetivamente, nuestro miedo a esa opinión. Vista por los jóvenes, la vida es un futuro infinitamente largo, visto por los ancianos, un pasado muy breve. Lo que tenemos dentro de nosotros es esencial para la felicidad humana. Las religiones, como las luces, necesitan oscuridad para brillar. No debemos mostrar nuestra ira o nuestro odio excepto a través de ellos. Los animales de sangre fría son los únicos que tienen veneno. El destino baraja las cartas y nosotros jugamos. Para ver lo corta que es la vida, primero hay que vivir mucho. Lo que un individuo puede ser para otro no significa mucho, al final cada uno termina solo. Ser feliz, dice Aristóteles, es ser autosuficiente. El talento es cuando un tirador da en el blanco que otros no pueden. La genialidad es cuando un francotirador da en el blanco que otros no ven. La cantidad de ruido que una persona puede soportar es inversamente proporcional a su capacidad mental. Todas las personas toman los límites de su propio campo de visión como los límites del mundo. Los primeros 40 años de vida nos dan el texto, los 30 siguientes, el comentario. Los grandes dolores hacen que los pequeños apenas se sientan y, en ausencia de los grandes, hasta el más pequeño desengaño nos atormenta. La gloria llega más tarde cuanto más dura, porque toda fruta deliciosa madura lentamente. La soledad es el destino de todos los espíritus excepcionales. El dinero es como el agua de mar, cuanto más tomas, mayor es tu sed. Lo mismo se aplica a la fama. Cuanto menos inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia. La primera regla para no ser un juguete en manos de ningún pícaro, ni ridiculizado por ningún imbécil, es mantenerse reservado y distante. En las personas de capacidad limitada, la modestia es mera honestidad, pero en las que tienen un gran talento, es hipocresía. El amor es la compensación de la muerte. Nuestra felicidad depende más de lo que tenemos en la cabeza que en el bolsillo. Así como a principios de la primavera todas las hojas son del mismo color y casi de la misma forma, también nosotros, en nuestra tierna infancia, somos todos iguales y, por lo tanto, perfectamente armonizados. Ciertamente, la vida no existe para disfrutarla, sino para soportarla y distribuirla. De hecho, es un consuelo en la vejez tener el trabajo de la vida detrás de ti. Aquellos que no le temen a la vida tampoco le temen a la muerte. Nadie debe ser realmente envidiado, y hay tantos dignos de lástima. Las mujeres son un efecto deslumbrante de la naturaleza. El hombre es, en rigor, un animal que ataca. La naturaleza nunca miente. Por temida que sea, la muerte no puede ser un mal. Si te gustó el video apoya la misión del canal dándole me gusta y dejando un comentario además de ser una muestra de agradecimiento nos ayuda mucho.